¡Agua, paño, carnavalón! ¡Viva minuto a minuto! ¡La grandiosa despedida del Carnaval Cajamarquino de La Matarina! Domingo 29 de marzo, en La Matarina Club Campestre de Puente Piedra. ¡Sí! ¡Este domingo 29 de marzo, desde Cajamarca llegan! ¡La máxima expresión del Carnaval Cajamarquino, los hermanos Sánchez! ¡El ídolo juvenil, Víctor Manuel del Perú! ¡Los chuguranos, sí! ¡Los chuguranos! ¡El ronderito y su comparsa! ¡Concurso de viudas, quema del yo carnavalón y lectura de su testamento! ¡Tumba la uncha, pantalla gigante, fantasía en el cielo! ¡Viva Cajamarca, capital del Carnaval peruano! ¡Despedimos los carnavales! ¡Este domingo 29 de marzo, en La Matarina Club Campestre de Puente Piedra! ¡Mucha paisita!